...los hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TMS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias DMS, periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento. En noticias DMS, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Señor asistente... Y ya volvieron los locutores consentidos. Héctor Flores, René Nuño y el Tio Cholanco. Seguimos en la fiesta mexicana. 92.3 FM. Noticias DMS. El S-Morning Show. Clima, tráfico, deportes y palabras bonitas. Con Monse, que hoy no quiso venir a cabina. Le dieron celos profesionales. Voy a extrañar a quién saludarle su... Su panqui. Bueno, a Monse le hacía así. A este le voy a hacer así. Ay, qué caray. Lo más que no se puede ver. Sí, no se va a ver. Igual, salúdala de todo. Y quién sabe si lo sienta, porque pues ya ves. Licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Sabemos que viene con truquito nuevo. Licenciada, bienvenida. Ahora sí, licenciada. Ahora sí. En toda la extensión de la palabra. ¿Cómo está usted, licenciada? Infartada. Ay, no. Vengo infartada. No puedes decir ahora sí que vienes cansado, güey. Porque ya después de 22 días, ya decir me vengo reventado. No, ya. ¿Cuál, 22 días? Bueno, es que yo lo sentí que fue como un mes. Ah, la neta. Tres semanas, tres semanas. Como la canción de Marco Antonio Solís. Dos semanas. Solo fueron dos. Solo fueron dos. Dos y media. Bueno, ¿cómo se encuentra, pues, el día de hoy? Vaya hacia otra, pues. Ay, no, ando bien harta. Ahora por qué, güey. Bien cansado. Ahora por qué. Pero bueno, señoras y señores, buenos días. Qué gusto de saludarles el día de hoy. Qué gusto de... ¿Cómo va ese tratamiento hormonal? A ver, voy a aclarar y quería esperar a la banda del Facebook porque hay mucha banda que me estuvo mandando inbox a través de mis redes sociales. Gracias a toda la banda que me estuvo escribiendo. Y bueno, eh... ¿Qué? A la banda que me escribí. Ya le contesté, ya contesté algunos inbox. Sí. ¡Órale! Y muchas gracias. Estuve con un tema de un... Me hicieron una intervención por ahí. Estuve con un cateterismo al corazón. En un tema más que obvio. Y mira, voy a mostrar la pequeña incisión que me hicieron. ¿Puedes poner un monitor? Por favor. Voy a mostrar en la página, en la transmisión, la pequeña, muy pequeña. A ver si se ve. No. No se te ve nada, güey. Ven, no me... Ahí está. Hay un hoyito. Parece que le estás haciendo caracoles al público. Sí te quedó un hoyito. Bueno, ahí está, una pequeña incisión. Después de haber entrado ahí a quirófano por temas de... Un tema del corazón, pero... Dice, ¿dónde está Monse? Lamentable. ¿Dónde dice? Ya no quiso venir Monse. ¿Dónde está? ¿Dónde está Monse? Pues es que... Es mundóriga, te extrañamos. Es mundóriga. Dos semanas dándonos tiempo. Nos vamos a sentir raros hoy, ¿no? Sí, la verdad, no es lo mismo sin ti, chiquillo mío. Pero le tenemos información importante. Sí. Dice, ¿qué pasó con el otro padre? Ahora está el sacerdote. No, fíjate. Me estaba viendo ahorita, antes de entrar, me estaba viendo en el monitor. Güey, me veo todo chupado. Sí, sí, sí. Perdón. Me veo bien. Mira, me voy a quitar un poquito el cubrebocas. Culpa de este otro. Perdón. Perdóname. Se me ve así como... Ahora sí, todo el veneno. Mira. Mira. No, sí, sí, te ve chupadísimo, güey. Esbelta. No, no manches, qué bárbaro, güey. Bien chupada, güey. ¿Hiciste la bachetomía o qué? Te llama bichetomía, güey. Ah, la bichotomía. Bichetomía. ¿Hiciste la bichetomía? La bichetomía. Vámonos con la información, güey. ¡Buenos días! Noticias DMS. Padres de... Ay, no puede ser. Padres de familia de la secundaria 15, ubicada en la colonia Tetlán, en Guadalajara, reconocieron que hay temor de mandar a sus hijos a la escuela, luego de que en días pasados se detectaron cuatro casos de COVID-19. Ejemplo de ello es la señora María del Socorro, quien dijo que su hijo insistió en tomar clases presenciales debido a que señala que durante el tiempo que no acudieron a la escuela no tuvo un buen aprovechamiento. Que no aprendió nada, de todos modos. Oye, qué lamentable, digo, y esto lo veíamos venir. Claro. Veíamos venir el tema de que iba a haber infecciones, ya hay algunos contagios. Sí, 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 se habla de que hay brotes en algunas secundarias especialmente, pero... O sí. Entonces, bueno, pues los padres de la familia de la secundaria 15 en Tetlán, en Guadalajara, reconocieron que hay temor de mandar a los niños a clases, ¿no? Se habla de brotes en por lo menos tres planteles, ¿no? Tres planteles, pero pues igual la autoridad te va a decir, o sea, tres decretos, ¿no? ¿Cuántos? ¿Tres de cientos? Es un riesgo que están escuchando. La pregunta es a la banda que nos está viendo, a la banda que nos está escuchando, ¿usted ya mandó a sus hijos a la escuela? ¿No los mandó? La mayoría sí, ¿eh? Sí, ¿y por qué? Así es de que esta es de la información de ese rollo, ¿verdad? Noticias TMS. ¿Ya? Ok. Muy bien. En más información. Noticias TMS. En la escuela primaria, Rafael Ramírez. Mándale saludos a otro Héctor, güey. Héctor Esaú, dice, Tocayo, a mí me hicieron ya dos cateterismos, saludos, mayates. Tocayo, cuídate mucho, mi hermano, no son temas, quien ya se lo hicieron, no es un juego ese tema de los cateterismos, no es un juego, la verdad el tema del corazón, no es un juego. Dice el Bola Vargas, no, si te ves más chupado, pareces bulldog. Por favor, no le digan nada, acuérdense que ya trae sentimientos de mujer, por favor. Bueno, pero antes parecías charpey. A ver. No, ya no más bulldog. A ver. Al rato, puh. ¿Qué pasó con Don Camerino? No, pues ya, ya se. Ya no quiso venir. Ya no aguantó las desmañanadas. Hay más información. Hija de toda la... Noticias EMS. Hija de toda la... ¿Cómo traigo la nota? Hija de la... Échale, échale. En la escuela primaria, Rafael Ramírez. ¿Es Rafa Ramírez? ¿Ya tiene escuela? Sí. Sí, de rutinas. ¿De rutinas baratas? De rutinas baratas. Sí, Rafa Ramírez. Aquí está tu alumno, el más destacado. Aquí está tu chiquito, mijo. Échale. Ustedes. Ubicada en la colonia Nuevo México, en Zapopan, se detectaron tres casos sospechosos de COVID-19 en dos grupos de quinto grado, por lo que las autoridades escolares suspendieron actividades en ambos salones. Las teachers de los grupos indicaron que el próximo miércoles harán una prueba para los docentes y los niños que acudieron a clases presenciales la semana pasada. Esto es la información de ese rollo. Extrañamos, dice, extrañamos a Chabela Vargas. ¿Dónde está? Chabela Vargas, güey. Le llovieron de apodos, güey. Ay, no. Enrique Guzmán. Bueno, vamos a las calles de la ciudad. ¿La cantaba, Enrique? Habla. Tienes que sonreír. No, yo le canté la de... Le canté la de... Mi cabeza, mi hombre. Y se la puse aquí. ¡Eso! Mi cabeza en tu hombro. Le puse la cabeza en su hombro. Vamos a las calles de la ciudad porque la verdad está hecho un desastre. Está colapsada la ciudad de Guadalajara. Y para eso tenemos al mejor reportero... De habla hispana. De habla hispana. Todos lo tienen en sus redes sociales. Ya dejó noticistema y se vino para acá. Ah, estás mi... Güey, 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 yo estoy presentándote bien. Señoras y señores, el mejor reportero de habla hispana, a cual le extrañé yo bastante. ¡Anda, blabón! El señor Eder Saldaña. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes y Carso Santanita. Presenta. Nalgón, chiquillo mío, chiquillo de mi corazón, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Qué gusto escuchar al mejor locutor del regional mexicano en el cuadrante de FM. Señores. Adrián Parilla con ustedes. Pero el negrito todavía no llega, güey, y él entra hasta la tarde. No, bueno, este es el que tiene el rating en estos momentos, pero el mejor locutor, independientemente de todo, señor Héctor Flores, un gusto saludarlos, señor. Un gusto, mi querido Eder. Qué bárbaro, qué buenas vacaciones te echó y la verdad, ojalá y le hayan servido, ¿no? Muchas gracias, amigo. Dice que no. Te mando un abrazo fuerte. Ya no lo hagas enojada porque si no se siente María. Oye, Nalgón. Qué bueno que no le van a tocar la papaya de Adán al señor Fray Angustia, ¿no? Voy a extrañarla, voy a extrañarlo. Oye, ¿qué está pasando? Carretera Colotlante, Zistán, Valle Imperial, y también están diciendo que el tráfico está colapsado. Ahí en Juan Gil Preciado y carretera Colotlante. Es correcto, mi querido René. Hay en estos momentos problemas a la circulación. Inclusive lo puede ver en mis redes sociales, señores. El paso de nivel, hay un vehículo compuesto. ¿Ya actualizaste? ¿Mande? ¿Ya actualizaste tus redes sociales? Yo me metí ahorita. ¿Pero en cuál red social? Es que me metí a tu Facebook y nomás he estado unas cosas de Fórmula 1. No, mi amigo. ¿En qué está? ¿En Instagram o en qué? No, 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 no. Lo tengo en Facebook en esos momentos. En Instagram está pues la cuestión del radar Doppler, cómo están en estos momentos las nubes que no se van a quitar en el área metropolitana. Y en Facebook y Twitter están los accidentes que se han presentado al momento. Inclusive en esos instantes me ubico en la calle 8 de Julio, aquí cerca de la calle 5, donde se presentó un fuerte choque entre dos vehículos. Uno de ellos termina con una persona lesionada que ha sido llevada a los servicios médicos. Bueno, lo de Valle Imperial, el nivel que se ha alcanzado en las últimas horas, señores, ha sido impresionante. Sobre todo porque las lluvias no han permitido en ningún momento que baje la intensidad. Están casi desde las 9, 10 de la mañana con una lluvia constante y permanece en esos instantes aquí que me ubico en la zona industrial, pues permanece la lluvia ligera. Pero bueno, de alguna manera... ¿A cuánto subió el nivel de Valle Imperial? ¿Estamos viendo en la transmisión cómo está el desnivel, mi hermano? ¿Casi tapan los carros? No, bueno, hay un carro totalmente ahí inundado, solo se alcanza a ver el toldo. Estamos hablando mínimo de 1.50, la altura que ha alcanzado. Se mencionaba que hasta dos metros, señores, en el lugar. Es una zona, y hay que decirlo, no se presentaban estas condiciones, pues en este punto de inundaciones. Habíamos tenido en otros lugares, pero no en este lugar. Y pues lamentablemente, pues esta mañana ha provocado un problemón, porque hay que recordar que las personas de carretera Colotlán, todos estos fragmentos son el dormitorio de Guadalajara. O sea, muchos van a dormir ahí y trabajan, pues en distintos puntos, ya sea Zapopan, Guadalajara, o inclusive Tlaquepaque. Y por esa razón, pues en estos momentos que es la salida, pues lógicamente está colapsado, porque los carriles centrales, pues no hay paso. Y ya sabemos que los laterales, pues entre vehículos que se estacionan, las vueltas que se tienen que dar, pues es un cuello de botella enorme ahí en el lugar. Oye, ¿y no están los bomberos tratando de destapar ahí el desnivel? No, sí, están ahí en el interior, mi amigo. Ahí, si te los vas a reventar desde ahorita, pues bueno, pues empiezan a tirar. El video que nos mandaron es todavía de la madrugada, güey. No, lo que pasa es que están en el lugar, inclusive hay una pipa que está atravesada ahí en el punto, y también personal de la policía vial, y están bloqueando la cuestión del ingreso, porque como te repito, está desde la madrugada estas condiciones. Oye, Eder, muchas presas en el estado de Jalisco, este, muy cerca de su máximo nivel, ¿no? Mira, lo que menciona mi querido tío Polanco y contrapolanqueando, esa información totalmente leída ahí de rápida, ¿no? De tráfico. De tráfico. Sí, totalmente leída, sí, la pura cabeza, nada del interior, ¿no? ¿Quién tiene una habilidad para leer la cabeza, Polanco? Pues, mira, te puedo mencionar qué es lo que ocurre en la zona de la presa de las Pintitas. Esta que provocó que se inundara, pues las colonias que están a los lados, y tiene que ver, inclusive, con una investigación que estaba realizando, señores. ¡Ándale, a ver, a ver, a ver! Ya te escuché, Héctor Flores. No, mi hermano, es una grabación que tiene este güey. ¡Ah, muy bien, muy bien! Pues quiero mencionar, inclusive, pues, cómo ha ido en los últimos meses o años, cómo ha ido cambiando el panorama. Inclusive, se lo voy a pasar al señor René Nuño, para que lo ponga en la cuestión, y quiera entender un poco cómo es la cuestión de los cambios que se han realizado en los últimos años, para que, pues, vea cómo es el concepto, cómo ha ido modificándose. Porque, fíjate que las áreas que tenía esta zona en particular, pues, bueno, han sido cambiando, y usted lo podrá ver. A ver, me voy a pasar, mi querido... Échalo. ...al WhatsApp de... De fiesta. De fiesta. Muy bien. Y, de esta manera, podrán entender cómo es que en los últimos años cambió, y por qué se inundó principalmente el lugar. Las cuestiones es que, hace algunos años, mi querido tío Polanco, existía una cuestión de una zona de amortiguamiento. ¿Qué es lo que sucede con esta zona de amortiguamiento? Poco a poco le fueron ganando el terreno, y se están construyendo, pues, fraccionamientos, casas, y usted puede ver cómo quedó, pues, una pequeña, pues, un río, un canal, cuando, pues, la presa de las pistitas, para el desfogue que tiene, pues, es imposible. Bueno, si ustedes lo observan, verán cómo la situación cambió en las últimas administraciones. No vamos a decir que es esta última, son las últimas, y podrá ver por qué en la zona de la presa de las pistitas, ahora se puede mencionar que se inundó, y hay, pues, acerca de 200 casas afectadas. Ahí estamos viéndolo en la transmisión de lo que estás hablando, para que la gente lo siga en el Facebook, Fiesta Mexicana, aquí es H.B.O. Y así, te puedo mencionar, por ejemplo, el Arroyo Seco, te puedo mencionar lo de la Culebra, te puedo mencionar todos los accesos que, hasta hace algunos momentos, pues, bueno, había problemas. En la zona del 15 hay otro problema también ahí, hay inundaciones en varios puntos, y tiene que ver con todos estos canales, y también tiene que ver con estos fraccionamientos que se han puesto, sobre todo en las zonas de los cauces, y lógicamente provocan todos estos conflictos viales. Oye, ahorita que mencionas eso, están reportando mucho tráfico, también hay en carretera Chapala hacia el Tapatío, pues, prácticamente también estacionamiento, mi hermano. Mira, en la zona de Chapala, inclusive en la mañana, hice un recorrido por ese lugar. Venga la grabación, mi querido Héctor Flores. ¿Cómo, a qué hora pasaste? Fíjate que la escucho, que es diferente. Sí, es que... No sé si tengan varios. Sí, tengo varios. Son varias. Muy bien. Entonces, pasé por ese lugar alrededor de las seis de la mañana. ¡Dale, hablamos! Ese es otra. Fíjate que es diferente. Ese es otra, ese es otra. Sí, 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 como de más de interés. Sí, sí, sí. Y con coraje, ¿no? No, no, exactamente. Con jiribilla, ¿no? Con coraje, pero bueno. Con jiri. Sí, con totalmente jiribilla al azaguinho, ¿no? Exactamente. Mira, existía un pequeño deslave en la zona, inclusive estaba provocando ahí que recordar que allí, antes de llegar al fraccionamiento de Revolución, hay un cerro que fue partido a la mitad para hacer los carriles de circulación. Bueno, había un deslave en esa zona y lo cual estaba provocando también problemas de avance. Cerca de ahí, en Periférico Sur, recordarán, hace la semana pasada hubo un accidente de un camión de la ruta 380 que quedó volcado en una zanja que están haciendo entre prolongación gobernador Curiel y Adolf Horum y pues resulta, señores, que hoy otro camión, pero de transporte pesado, cayó en esa misma zanja y terminó volcado. Así que, pues también problemas en la zona de Periférico Sur. Oye, mi hermano, ¿está inundado en las Águilas y López Mateos? Entonces, exactamente donde se ubica la unidad administrativa, sí, hay un encharcamiento importante, lo cual estaba provocando lento avance también de vehículos. Nos enviaron este video, no sé si traigas datitos ahí en tu celular, para que veas en la transmisión el video que nos enviaron, que es López Mateos y las Águilas, y sí está muy, creo que es la lateral, ese por donde está este... La unidad administrativa. El boleram, el boliche ese... Bueno, ¿dónde está el boliche? Un ketoki también ahí en el lugar. Oye, Edder, el día de ayer, bueno, estaba circulando un video donde un motociclista se pasó, bueno, totalmente inundada la calle y se están aventando. ¿Qué recomendación, mi querido Edder, para toda la banda que anda en moto? Mira, es muy peligroso, inclusive, hacer recorridos en esos momentos por algunos puntos, principalmente porque están con corriente. Muchas veces, inclusive, consideras que los puedes cruzar caminando y pues es complicado por la corriente. El problema de los motociclistas es el aferrarse a los fierros. Muchas veces... Uy, este, mira, me dice, no te vayas, por favor, no te vayas, y no me suelta. Tanto se... Tanto se... No me suelta. Tanto... Tanto así que se lo arrancó. Tanto así que se lo arrancó, güey. Mami, ¿qué es eso? La tiene en formol, señores. Ah, sí, me dijo para el recuerdo. No, ya anda viendo cómo le ponen motorcito. La tiene ahí en formol, totalmente llena de los cuerpos cavernosos, ¿no? Oye, Edder, también están reportando manifestaciones en el DIF Guadalajara. Inclusive, vamos para allá, señores. Es exactamente... Va a estar a partir de las nueve de la mañana. Inclusive, me decían que ya desde las ocho, ya estoy cerca, inclusive estoy... ¿A qué se debe? Pues, primero, a unas cuestiones de apoyos, falta de apoyos que han tenido y que hay recortes también presupuestales, es lo que me mencionaban. Pero lo estaban reportando desde las... Tantito antes de las seis de la mañana, Edder. Sí. Lo que pasa, hay que recordar que las personas empezaron a llegar a llegar, recuerda que el funcionario no empieza a las seis de la mañana a trabajar, ¿eh? Ah, claro, eso sí nos queda muy claro. Sí, yo tengo agendado llegar a partir de las ocho de la mañana, estaré llegando. Lástima que por la cuestión del tránsito que ha existido en el lugar y todas estas afectaciones por la lluvia, nos ha provocado que no alcance a llegar. Pero ya voy en camino y estaremos cubriéndole unos minutos más. Oye, mi hermano, el tema de la vacunación, para los de 30 y más, 30, 39, ¿ya van a empezar las inscripciones o todavía no? A ver, mira, lo que va a haber, hay que recordar, primero, que vamos a hablar de las personas de 19 años y más, ¿no? Ya ahí entran 30, 40, 50 o 70 años. Todas esas personas ya no esperen una convocatoria de que digan de 40 a 49. Ya es ahorita ingresar, sobre todo cuando se abra la convocatoria. Segundo, va a haber de AstraZeneca segunda aplicación, ya viene en esta próxima semana, yo creo que entre el miércoles se podría dar la convocatoria para estas personas. Ah, pero todavía no está la convocatoria abierta. Todavía no. Para Pfizer, segunda aplicación, sí existe y esta hay que, pues, apuntarse primeramente a los teléfonos que ya les hemos dado constantemente. Hay que hacer una llamada y decir que a usted le falta la Pfizer segunda opción y, pues, ellos lo van a agendar el día que puede llegar. Oye, Eder, se habla de planteles escolares donde, por brotes de COVID, se dice que están cerrados. ¿Esto es verdad? Es correcto. Inclusive, va a haber sanciones, mi querido tío Polanco. Y galletas. Bueno, aparte. Aparte. Hay sanciones o van a haber sanciones hacia los maestros por no cumplir las normas sanitarias por estas cuestiones, pero son varios planteles, no solo en Jalisco o en el área metropolitana que han sido inclusive denunciados por Zona 3, por los reporteros, entre cuáles me encuentro, entre un servidor y el señor Lágrima Román Ortega. A ver, ¿y dónde me dejan las lágrimas del hoy, güey? No, bueno, él es por su dolor, ¿no? Sí, pero él está en otra cuestión, ¿no? Recordar que en esos momentos, pues, él está solo en la tarde laborando. Pero sí, hay planteles cerrados en los cuales, pues, se está llevando ya, pues, se va a llevar de forma virtual la educación porque se han suspendido las clases y se está buscando que por los brotes estén totalmente identificados para evitar que estén todas las personas involucradas del plantel, como se había mencionado. Iba a ser seccionado para evitar que todo el plantel estuviera en esas condiciones, pero sí hay algunos planteles en los cuales es generalizado el brote. Muy bien. Pues, te agradecemos, mi hermano, toda la información. Hay mucha chamba, hay muchos conflictos viales y también puedes invitar a la gente a que maneje con mucha precaución porque va a seguir lloviendo y van a seguir las inundaciones y los encharcamientos y todo el rollo. Es correcto. Esta lluvia no se quita, señores, inclusive ya hay probabilidades de niebla para aquellas personas que vayan a circular, ya sea en algunas vías, por ejemplo, como la Cuenca del Ahogado o carreteras. Recordar que en Puerto Vallarta todavía, pues, a esta joven que se la llevó la corriente todavía no aparece el cuerpo y, pues, está siendo buscada en la zona del río, pero también se ha buscado en la parte del mar y hasta el momento no ha sido localizado. Solo el vehículo fue encontrado. Oye, Eder, ¿qué sabes de la presa de Mascota? Mira, hasta el momento, bueno, inclusive en Mascota hubo algunos problemas porque se derrumbó un puente, afortunadamente no es el único que tienen para ingresar a esta localidad, inclusive hubo afectaciones en ese lugar, pero hasta el momento, pues, está controlado la cohesión de las presas. Me preguntabas, hasta el momento solo la presa de las Pichitas podría estar en riesgo y después todas las demás presas están controladas. Muy bien, mi querido Eder. Gracias. Gracias por la recomendación. Gracias por decirlo del tema de la niebla. Cuídate mucho en la moto. Gracias. En estos momentos ya estoy por llegar hacia la zona del Diva y, pues, un momento más le tendré la información. Gracias, mi niño. Recuerden que hoy no llega el príncipe, ¿no? Todavía no llega. Oye. No, no está de vacaciones ya. Ah, sí, es cierto. Viene el mayate de Omar, no me acordaba. Bueno, oye. Ojalá se me olvide. Este. Dígame. Ya no me acuerdo qué te iba a decir, güey. Gracias, Eder. Bueno, pues, un gusto, señores. Hasta luego. Hasta luego. Sale, bye. Oye, hay que mandarle un saludo y un abrazo a mi querido Rafa Ramírez. Un abrazo. Mi Rafa nos está escuchando. Linc, linc, linc. Abrazo, amigo. Te mandamos un saludo bien especial, bien fuerte, tot, 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 tot. Ay. Y sabes, sabes, sabes que te queremos. Qué felicidad. Sabes que te queremos mucho. Este, un abrazo. Cuídate. Te amamos. Fin de semana increíble. A ver, ¿cuándo nos invitas a comer a nosotros? Nada. Nomás invita a sus amigos. Puro cuate, ¿verdad? Puro cuate. Ah, Remy, Rafa, ya está. Gracias. Nomás invita a su mayate, Carlos Anaya. Ah, no, dánselo. Ay, no. Vaya y reitera el saludo y el abrazo a la gente del Hospital México Americano por todas sus atenciones a los médicos y enfermeros. Y por su descuento. No, les mando un abrazo, un abrazo a todos ellos. Gracias a nuestros patrocinadores también de esta bonita sección. En Pegaduro apoyamos el talento y el esfuerzo de nuestros deportistas mexicanos en Tokio 2020 porque conocemos la pasión, la entrega y disciplina que se necesita para llevar a México al primer lugar. Creamos, desarrollamos y construimos sueños. Somos México. Somos Pegaduro. El adhesivo más seguro. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Septiembre es el mes de la veo en Carsol Chevrolet Las Fuentes y Carsol Chevrolet Santanita. Donde contamos con un gran número de soluciones financieras para que haga realidad tu sueño de estrenar auto este mes. Contáctanos. Nuestro equipo digital estará feliz de brindarte la mejor asesoría. Búscanos en Facebook como Carsol Chevrolet Las Fuentes y Carsol Chevrolet Santanita. Tus mejores opciones Chevrolet al sur de Guadalajara. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita. Presentó. Oye dice, ya no va a haber lonches con Héctor, va a haber puros tallarines. Ay no, estoy, mira, estoy, mira, voy a enseñar, vuermen el monitor. Voy a enseñar lo que me hicieron, lo voy a enseñar en la transmisión y va a ser la única vez que lo enseñe. Ah, sale güey, ¿cuánto se te debe? Para que vean. A ver, este noticiero es familiar, no se pueden enseñar esas cosas. No, lo voy a enseñar para que no dé, no fue la jarocha, ahí está, mire, lo voy a enseñar, ahí está, eso es lo que me hicieron, eso es lo que tengo en el corazón. No, eso, tú le pediste al doctor que pusiera eso para que no te diera pena. Ahí está, eso es lo que tengo, ahí lo puede ver en la transmisión, ahí está. Ahí es Colima. Ándale. Es eso, para que no diga que es la jarocha, ni una cosa de esas, ya, ahí está. Que no te dé pena, güey. No, no me da pena, no me da pena, es lo que me encontraron, pues, en el corazón. Pero sí es cierto. Bueno, vámonos, este, ya llegó y hasta aquí, con la información de los espectáculos, ella es Marlene Contreras. ¿Qué rollo, Marlene? ¡Qué milagro! ¿Qué milagro? Bienvenida, buenos días. ¿Qué pasó hace ocho días? Ay, no, es que, bueno, ya les platicaré, resulta y resalta que voy a arrancar con toda la información del espectáculo porque, híjole, qué complicado. A ver, Diomar, no vas a estar diciendo nada, ¿eh? No, 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 es que, la verdad, toda la semana pasada nos invadió Kim Flores. Y Edwin Luna. Pero yo creo que ella nos enfadó de que si le puso el cuerno, que si le vamos a ganar la degenado. Oye, Marlene, pero eso a veces hasta me parece totalmente actuado, ¿eh? Yo creo, miren, ay, no crean que yo estoy viendo el show, ni mucho menos, pero Alicia Manchado ya le está vacando el ganado a Kim Flores. Y yo creo que es tipo como totalmente publicitario porque, pues, también Edwin Luna va a sacar también un tema. Eso no sucede. Parte Alicia Manchado ya está cansadona también. Ay, pero sigue estando muy guapa. A ver, que una Alicia Manchado se te diga... ¿Manchado o manchado? Manchado. Se te ponga y te diga, hola, niño, buenas tardes. Tú le vas a decir... Yo le voy a decir, hola, señora, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, doñita? ¿Cómo está, señora? ¡Cállate, René! Obviamente no lo van a hacer, así que por eso es que le está pasando esto también a Kim Flores. Pero bueno, después de todo esto, déjenme les digo que como nota nueva acaba de sacar, Edwin, de Grupo Firme, pospone dos conciertos en Estados Unidos. Lamentablemente esta noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales. No dio a conocer tampoco las razones por las cuales se pospone este evento que se llevaba a cabo en San José, en California. Y también para toda la gente que quiera saber cuál es el otro concierto que se cancela en California, tiene que ir a seguirlo a través de sus redes sociales. Esto lo menciona él en sus historias. Pero no es por el tema de la espalda que trae. No, ahorita está de vacaciones, hay que dejarlo de casa. Ah, por eso, porque andaba... ¿Malo? Malón de la espalda. Pues no sabemos si es por eso, probablemente sí. Digo, al final del día es un chico que... Digo, sería preferible ventilar un problema así, a que la gente especule sobre una falta de venta de boletos o algo así. No creo, con todos los soldados que estaban llevando ellos, la verdad es que no creo que sea este el caso. Pero bueno, pues que él nos lo platique ya después a través de sus redes sociales. O que nos dé alguna conferencia, estaría padrísimo que viniera, por supuesto, aquí a Fiesta Mexicana, y que nos inviten a todos, y que aquí se llene el estudio, ¿por qué no? Bueno, oigan. Que venga un acústico, ¿no? Así es. Oigan, también, déjenme les digo que estamos muy orgullosos de Ángela Aguilar como mexicano, ya que nos estará representando en una plataforma que bien sabemos que sí es latina, pero que un mexicano como tal, al menos femenino, no se había presentado ni había estado como imagen de esta plataforma. Estoy hablando de Apple Music, ya que este mes de septiembre se caracteriza como la imagen de este mes. Ángela Aguilar, y oye, está súper chavita y le está yendo súper bien con todo el éxito del mundo que está cogiendo. Definitivamente. ¡Ay! ¡Tan chiquita, tan chiquita ya! Pepe no se enoja. No habrá manera de que... ¡Tiempo! ¿Y qué hay que hacer? Saquen unas imágenes de este güey. ¿Dónde hay que informarse, dice este güey? No, no, a ver, a ver, a ver, tiempo, no se me vuelven en esa fila, no, no creo que a Pepe Aguilar le parezca, la verdad. A ver, ¿está qué? ¿Haciendo qué? Está cogiendo popularidad, sí, claro, como tomando, agarrando, pues eso que ustedes quisieran hacer, pero nomás platican que lo hacen. Fíjate, Omar, luego, luego, así, ¡ay no, qué asco! ¡Ay no, qué horror de perdón! ¡Ay, fuchi guacala! ¡Áscoles! ¡Áscoles! ¡Ay no, no se aguantan! Nomás dijiste eso, Omar. A ver, Omar, diles algo. No les hagas caso, lo que pasa es que como tengo cinco años diciéndoles que no, pues solamente se... ¡Ah, se le ha hablado! Y pues así se les quitan. ¿Cinco años apenas? Se han sentido como diez. ¡Ay no, se iban a venir a presumir su antigüedad y su tiempo! Oigan, oye, Omar, qué bonitos ojos tienes, debajo de esas ocejas. Muchas gracias. Bueno, y por último, díganme, les cuento qué es el fantasma. Muchas gracias, pero tengo novio. No me tienes el rollo, mi novio me regaña. Ojalá que no esté escuchando a mi vato. Se ponen celosos, pero no tienen derecho a lo que crean. No los pelan ni las mujeres. Oigan, pues déjenme les cuento que el fantasma debutará, pero como juez en un reality show. El cantante, ya saben, no sé si han escuchado, tienen talento, mucho talento, que por cierto, Ana Bárbara estuvo en el pasado. En Estrella TV. Así es, en Estrella TV. Y Carolina Ross también estuvo como invitada, así como Don Cheto. Y bueno, varios artistas en esta ocasión. Va a llegar el fantasma a hacer este reality show. Que la verdad, digo, me gusta. Como jurado. Pero siento que también, ajá, como jurado, siento que también es algo como desperdiciado el talento del fantasma para un reality show como juez en la operación. Pero también le da popularidad. Exactamente. Ese es el tema con ellos. Bueno, puede ser que se esté haciendo publicidad como ustedes lo están diciendo, pero para mí, digo, el fantasma arriba de los escenarios es como se puede crear más popularidad, como la gente lo va a ubicar. Es más, hasta cantando en su rancho, no importa. Con sencillos en radio, ¿no? Ay, pero ¿quién no canta en su rancho, güey? No, no, es que dijo que te platicó algo. Yo no. Bueno, yo de repente estoy en el celular, pero por lo regular me da por cantar a veces, ¿no? Más bien cuando te bañas, ¿no? También. No, no tanto en su rancho. Es que primero en su rancho y luego ya me baño. Eso. Para que no se sucie la colita. Muy bien. Oye, hablando de colitas sucias, vienen los deportes. ¿Quieres saber qué pasa en la formación deportiva de Marlene? Quédate con nosotros. ¿Te interesaría? Ah, me interesa, me interesa, sí. Muy bien, porque ya llegó, ya llegó. El de los ojos bonito. Los hermanos de los hermanos Castillo presenta. No, 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 sin cigüeñas, sin cigüeñas. Ah, pues no estás todo decir cierto, es Omar, es Omar, es Omar. ¡Me empiezan a gustar las sombras! ¿Qué onda, mamarracho? ¿Qué quieres, mamarracho? Bueno, pues les saludo con gusto. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias. Lástima que no puedo decirlo. Y bueno, pues, como saben, el que va a pasar fuera una semana, no se asusten a todos sus fans. Háblale al micro nomás. Acércatele. Yo aquí estoy al micro. Acércatele como si te lo fueras a comer, ya sabes. No saben switchar estos dos, solo esos dos. Como si te lo fueras a comer, ajá. Como bien sabes, provecho, pero... Adelante. 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 Lesionaron a Alexis Vega, la parte buena es que se descartó. ¿Qué le pasó? Adelante. Ahora sí que como ustedes le llegaron por atrás, le llegaron por atrás, nada más que a él más abajito, mucho más abajo, a él al tobillo. Gloria a Dios te escuche. Entonces, afortunadamente, es más, no se acababa el partido, ya lo habían llevado a revisar un hospital, se descartó según le reportaron a Chivas de parte de la Selección Fractura, si parece algún esguince, habrá estudios más a fondo, muy al fondo, aquí. Profundos. Así le dicen a René, el traga espadas, muño. La noticia gacha es que normalmente cuando hay un esguince, pues difícilmente es menos de dos, tres semanas o hasta un poquito más, ¿no? Entonces, pues como que a Chivas que su mejor jugador le falte, Bucetich ha de haber estado viendo la tele y ha de haber dicho, ah, lo que me faltaba, porque en amistoso, América le ganó dos por cero, sí, la mayoría de las estrellas de ambos equipos no estaban, porque estaban con selecciones, pero pues igual a los cincuenta segundos ya iba ganando la América por un error en la salida de Chivas y en el tiempo de compensación un canterano les hizo el dos por cero, hubo un par de chances de Chivas que no se capitalizaron, así que pues a Bucet, también en Texas le gritaron fuera Bucet, bueno, no lo van a correr por un amistoso, pero no, no le abona. De la selección les platicaba, van dos partidos, ya no es hexagonal, ya es octagonal, son catorce partidos rumbo al mundial, y México es el único que ha ganado los dos, Estados Unidos y Canadá. Pero lamentable los partidos con los equipos que le ha tocado, güey, la neta, muy aburridos. Ah, eso, en la eliminatoria no esperes mucho, Chou, lo increíble es que Estados Unidos y Canadá, que se supone que son los otros favoritos, ayer empataron a uno en Estados Unidos, llevan dos empates, o sea, dos de seis puntos, así que si México vence el miércoles a Panamá, aunque sea jugando aburrido y feo. Se despega. Pues ya, más de lo que estos dos están normalmente pegados, sí. Ay, no, es un problema cuando Héctor y yo nos pegamos, porque él quiere jalar para un lado y yo para el otro. Y ni con baldes de agua los separas, ¿eh? Ni a palazos. Él quiere jalar para un lado y tú para el otro, pero pues si se están jalando del palito, bueno. Pues sí, así estamos. Sí, como los elefantes, no nos has visto caminar. Oigan, de la parte chida, lo de los paralímpicos, se cerró la actuación, la mejor que ha tenido en México desde los Juegos de Beijing 2008, se superó lo de Londres, se superó lo de Río, 22 medallas en total, siete de ellas fueron de oro, así que muchas felicidades, Jalisco contribuyó con dos de esas de oro, muy buena la actuación en esta ocasión, ojalá que Ana Guevara no se quiera parar el cuello después de que. Ay, ¿tú crees que no? No, y aparte, checa las declaraciones que ella decía de los paralímpicos, cuando todavía era deportista, no, olvídate, pero bueno, chido por ellos. Del tema de la Fórmula 1, Checo Pérez, pues anda metido, que lo manden a Catemaca una limpia, porque el fin de semana no pasó ni de la Quali 1, le tocó tráfico cuando intentó su última vuelta rápida, entonces iba a arrancar en la posición 16, de plano la escudería por estrategia dijo, ¿sabes qué? De una vez te cambiamos por motor nuevo, eso implicaba que tenía que salir, no de último lugar, desde los pits, en una pista que es la de los Países Bajos, que no es fácil rebasar, pues rebasó 12 lugares, quedó en la posición 8, arañando algo de puntos, le dieron a la gente. Como yo ahorita, ya ves que tres puntos en sus labios, estoy arañándolos. Octavo lugar, si llevó cuatro puntos. Oye, pero hay que cortarse las uñas para que no lo dejes tan tan. Y te voy a pedir un favor a René, no lo mandes a Catemaco, está muy metido, pero no lo mandes. Porque tú ya le haces directamente su limpia. ¡Ah, cómo no! Sí, te digo cómo me hace la limpia, así, mira. Despacito. Pero qué bueno que no se vio en la cámara eso. Bueno, ganó Max Verstappen, el compañero de Checo en Holanda, su país, y recuperó el liderato sobre Luis Camilton. Lo de los mariachis, oye, no, 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 como ustedes, puro doble play. ¿Cómo los consigues, Omar? Puro doble play, cuarto doble play de la noche, sentenció a la derrota, perdiste tres veces de tres en casa por una carrera de diferencia, cuando normalmente tu fuerte hace muchas carreras. Oye, la gente quiere que te demos un metralleta, ¿hay manera? No, 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 no. No, 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 ¿qué? Bueno, no, 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 no. ¿Por qué le hacen así todos esos? Porque, ay, quiero que me pongan un ejemplo de la metralleta. No, 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 se van a aprovechar de ti. Omar, metralletita, a poquito. ¿Tú quieres ejemplo de metralleta más? Esa época de Vegas todavía, hay que esperar a las patadas. Va a hacer por la espalda. Mire, Pablo, no va a haber beso. Va a seguir teniendo vacaciones. No, no, acuérdate. porque el operador de ahí donde estaba creo que le da pena con Marlene si no estaría encantado el clásico tapatío femenil Chivas lo ganó uno por cero la potera de las rojinegras fue la figura pero se marcó un penal algunos dicen que otros que no Licha Cervantes lo convirtió así que el clásico tapatío fue para ellas y por último para que no hagan tranza ustedes sabrán de eso cuando van a Estados Unidos que mienten se paró a los 5 minutos el Brasil contra Argentina en Brasil, el Messi contra Neymar porque 4 jugadores de Argentina juegan en Inglaterra el gobierno brasileño dice que a cualquiera persona no tiene que ser futbolista, cualquier persona que llegue a Brasil que haya estado recientemente en Inglaterra, Irlanda o Sudáfrica a fuerzas tienen que hacer cuarentena 14 días, obviamente los jugadores de Argentina que juegan allá, no pusieron eso en su forma migratoria porque sabían que no los iban a dejar jugar pero pues que estupidez pues son famosos el fútbol allá es religión todo el mundo lo conoce lo raro es que un día antes llegaron al hotel de concentración de Argentina las autoridades sanitarias y ahí quedó el asunto y de repente esos 4 jugadores 3 estaban de titulares entonces van 5 minutos y se para porque están las autoridades de Brasil queriendo deportar a esos jugadores cálmate, cálmate güey, cálmate tranquilo el relajo ¿por qué esperarse hasta el momento del partido? es que ahí está el relajo la gente el técnico de Argentina dice que a ellos nunca les dijeron que no podían jugar me salió me salió lo español pero las autoridades de Brasil dicen que se pasaron de vivos que porque cuando fueron un día antes al hotel les dijeron bueno, estos jugadores no van a jugar se van a quedar encerrados en el hotel y luego se van al aeropuerto yo sorpresa que no solo fueron al estadio sino que 3 estaban en la cancha entonces les valió ¿quién decide qué pasa? la FIFA porque es eliminatorio mundialista la FIFA decide si se suspende o no pero pues se quisieron pasar de vivos y qué mala onda pero les pueden prohibir el paso el acceso al país próximamente o no puede que sí pero pues de todos modos el siguiente partido va a ser en Argentina no sabe nada de su visa que le preguntan no sabe nada de su país sobres digo sobras digo no sobres cuídate bye acomódense entonces toda la semana te vamos a estar aguantando sí ya ves que yo soy también bien feliz bueno le quiero agradecer el apoyo a los patrocinadores que hacen posible el espacio de Simba cuídate botanas Castillo gracias mira lo bueno que estaba bien interesado Marlene ponerte atención sí yo sé yo sé están bien buenos los deportes dice gracias Omar cuídate bye Omar enséñale tus nalguitas a la gente y a Marlene pero allá 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 échale sacúdalas sacúdalas como te gusta hacerla las nalguitas pobrecitos chiquitlito ay hermosura chiquitlito talla 28 ese johncito lo agarras así mira así unas nalguitas así es un viejo rabillo ¿no? oye dice en el whatsapp este este que hay un trabajador del méxico americano que puso a la venta un pedazo de cuero que quitaron y un pack de fotografías de cómo te quedó la vaginoplastía mi hermano claro que no claro que no saludos a la gente del hospital méxico americano a todos los que elaboran gracias por todas sus atenciones bueno ¿qué te parecieron los deportes Marlene? muy buenos ¿no? no pues este muy completos ¿no? principalmente este no no es cierto no he venido a amar ahorita a licharnos muy interesantes ¿no? si claro ya saben así que cuando el femenil y gol es el niño bonito de los deportes y se tiembla Pedro Antonio Flores exactamente no 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 digo pues ni modo nada más lo único que me pone triste es que hoy no he cantado damos la de maaa si a la cigüeña no valía la pena hoy pero si vamos a cantar las mañanitas a todos los cumpleaños hoy en su día pásensela de pelos oye ya estás preparando mi pastel por cada rincón ¿cuándo es tu cumpleaños? el 21 de este mes ah su pastel de tres leches por favor muchachos Marlene no no más no más ella no puede donar no quieres donar leche para el pastel vamos a empezarle a cocinar su pastel de tres leches no creo no que el año pasado fue como de de cien leches no hasta trajeron tantita leche en una bolsa en una ziploc no son bien feliz cumpleaños feliz cumpleaños en una ziploc en una ziploc en una ziploc pues porque vengo de mundo de hules ahí encuentras todo lo que busques en hules soportes bandas mangueras tapetes neoprenos gomas hules especiales y mucho más mundo de hules 40 años a su servicio con nueve sucursales por si los hules mundo de hules distribuidor oficial de bandas daico visítanos mundodehules.com en esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo en botanas hermanos castillo lo puedes conseguir nueces y almendras al mejor precio compruébalo botanas hermanos castillo sabor frescura y calidad ahora también con estacionamiento propio en nicaragua 2005 esquina cruz del sur botanas de los hermanos castillo presentó carga en gasolineras BP y participa para ganar hasta 4 autos cada semana gasolineras BP presenta gana a mil por hora con gasolineras BP carga 20 litros de combustibles BP usa tu monedero payback y participa para ganar hasta 4 autos Renault Quid cada semana o mil puntos payback cada hora tienes hasta el 19 de septiembre para participar consulta condiciones en www.bp.com.mx ¿Cómo vamos a traer el clima a este don Meule? Muy buenos días mi hermano les saludo con gusto hoy en esta mañana mañana frente a la zona metropolitana vamos a tener esta situación vamos a tener cierta lluvia en la zona metropolitana vamos a tener cierta lluvia en la zona metropolitana y vamos a tener nublado importante también mi hermano sigue la llovedera va a seguir lloviendo va a seguir esta situación y bueno el clima va a estar de esta forma y de esta manera ¿Qué hay de cierto de que usted se embelleció su parte para competir más directamente con Susan Almeida? mi hermano claro que no ya enseñé ya mostré que fue la situación ya fue la situación que mostré ahí en la cámara de ser así ya es así que fue lo que encontraron ahí en el cateterismo que fue realizado en el corazón y esos labios tan carnosos pero no eso no es cierto esos labios tan trompudos o quieren beso eso no es cierto gracias muchísimas gracias pues muchas gracias de verdad que placer muchísimas gracias y gracias a oye gracias a Monse que me estuve escribiendo ahora que estuve con esta situación en la recuperación de esta situación del cateterismo que me hicieron que me decía mi Héctor te mando un abrazo estamos pidiendo por ti venga no hoy vamos a dejarlo descansar a Monse porque estaba muy acabado y si te dijo que él estaba robando la frase que tienes ya patentada ¿cuál? ah la de muñecas muñecas vámonos así de así le salía mejor de hecho de hecho como que la verdad a ver despídete despídete muñecas no puedo pegarme tan recio por el cateterismo no puedo pegarme tan recio por el cateterismo no se puede pegar tan recio no puede cruzar las piernas no puede hacer nada tiene que ser presentada hasta Miami Monche ahí te dejamos descansar mañana sale carga en gasolineras BP y participa para ganar hasta cuatro autos cada semana gasolineras BP presentó y ya se van los locutores consentidos Héctor Flores René Nuño y el Tio Cholanco se ha acabado el This Morning en la fiesta mexicana 92.3 FM Noticias DMS El This Morning Show Clima, tráfico, deportes y palabras bonitas Noticias DMS unips y c sí Gracias.